Estamos a tu lado en cada paso, desde tu primera asesoría hasta que empiezas tu vida universitaria en Rusia. ¿Te gustaría conocernos un poco más? Te invitamos a ver 7 cosas que no sabías de Russian University. 7 cosas que no sabías de Russian University. 1. Para mayor comodidad de los estudiantes, EREU cuenta con excelentes y capacitados traductores en Latinoamérica y Rusia. De esta manera podrás disfrutar de una experiencia increíble en todo tu proceso de adaptación en la universidad rusa de tu preferencia. 2. Algo que posiblemente no sabías es que nos puedes encontrar en todos los países de Latinoamérica. Desde Ecuador, Colombia, Perú, México, Costa Rica, Venezuela y muchos más. 3. Contamos con asesoría totalmente gratuita para mayor comodidad de los estudiantes. Solo debes ponerte en contacto con nosotros. Te ayudaremos y aclararemos todas tus dudas. Además también puedes visitarnos en nuestras oficinas en Quito, Ecuador. 4. Russian University ofrece solo lo mejor para ti. Es por ello que contamos con las mejores ofertas estudiantiles, mucho más accesibles que las de tu país de origen. 5. Nuestra empresa originalmente empezó promocionando en todo el mundo a la Universidad Estatal de Belkorod. Sin embargo, se han unido diferentes universidades de renombre internacional como la HSE, la KFU y RUDN. En la actualidad podemos tramitar tu inscripción en cualquier universidad rusa. 6. Con el paso de los años, la experiencia y la preferencia de miles de alumnos latinoamericanos. Russian University se ha convertido en la organización internacional de universidades rusas número uno en el mundo entero. 7. ERAW es la única empresa con el estatus oficial de representante legal de las universidades federales y estatales rusas en toda América Latina y el mundo. ¿Quieres recibir asesoría confiable, rápida y eficaz? No esperes más. Deja tu correo o WhatsApp en la caja de comentarios y comienza a construir lo que será el resto de tu vida. Somos RU. Formamos líderes. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.